Y lo que bien decía el señor Chaco Jiménez, bueno antes vemos lo de Coleman que se fue en Trescobosa Y el debut en Liga MX de Ramiro Franco Correcto, tiene 20 años, nacido en Jacona, Michoacán Pues mucha suerte para... No, ya le diría, ya le diría me da porque nosotros cuando estábamos en Mazatran los veíamos mucho los chicos En su momento era la Sub-20 o Sub-21 no recuerdo bien, creo que Sub-20, después se cambió a Sub-23 Y me da mucho gusto, me da mucho gusto porque son chicos que luchan por esto Claro, ¿te tocó verlo alguna vez Chaco o no? Sí, a mí me tocaba... Esta recupera Mazatlan, se viene Bello, 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 oportunidad del venezolano Eduard, Eduard desde ahí... ¡Gol! 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 Gracias.